Ciudad cosmopolita, Algeciras es la frontera sur de la Unión Europea... ...tierra de Paco de Lucía, en la entrada... ...esta escultura homenajea al genial guitarrista algecireño. Uno de los mayores encantos que se pueden encontrar en Algeciras... ...es el popular Parque de las Acacias... ...también conocido, como Parque Smith... ...donde se conservan más de 80 especies vegetales diferentes.